Música Esta es un contacto que tuvimos con un ex jugador y entrenador que fue Carlos Pradena él es un egresado de la carrera de ingeniería comercial de la universidad y hace 13 años que él ha estado motivando el rugby a nivel local, regional y nacional y ahora en la visita que nos realiza un equipo australiano que es de primera división por lo tanto estamos hablando ya de palabras mayores para el rugby local es el equipo de Warringah de Sydney, Australia que nos va a visitar durante varios días va a estar acá en la universidad entre el 18 y el 22 de enero y ellos van a estar acá no solamente en el tema del rugby como actividad deportiva sino también en lo recreativo, ya van a hacer algunas clínicas, no es cierto con estudiantes, con estudiantes alumnos de acá de Chillán con estudiantes de la universidad, de la región y con los entrenadores de nivel nacional que nos van a visitar bueno yo tuve la suerte de jugar aquí en Inglaterra y en Francia y por esas cosas de la vida, bueno en el regreso que tuve estuve participando en mi club y luego en Santiago por contactos internacionales que tuve me comentaron del interés de viajar acá a Chile entonces claro cuando me dijeron que querían venir a Chile dije oye en un club de esta envergadura ¿dónde lo llevamos? y en Chile no hay clubes como que tengan el nivel de Guarringa entonces les comenté de que yo jugaba y había fundado un club de rugby al lado de la universidad, que la universidad ha sido nuestro partner en crear este club y bueno y les propuse la invitación que vinieran a Castillán de que conocieran nuestra provincia conocieran la belleza, el folclor de nuestra ciudad y ellos accedieron, les gustó la idea y quedaron contentos y están súper ansiosos de conocer Chilán queremos que vayan niños, que vayan juventud porque un equipo de primera división australiano no es muy difícil verlo acá en Chile creo que en dos o tres oportunidades en Santiago de Chile si han estado, ya no este equipo neozelandeses han estado en Santiago pero si queremos que visiten nuestro estadio visiten nuestra universidad y compartan con este equipo australiano que no solamente trae el equipo titular de varones sino que también viene el equipo de dama nosotros queremos que Chilán tenga también actividad de nivel superior y nosotros comenzamos el año en nuestro departamento precisamente con la traída de este equipo de Australia a la Universidad del Biodío, a la sede de Chilán es que siempre estuve en liga del deporte entonces buscaba un deporte nuevo que realizar y en Bulne estaba súper fuerte el tema del rugby entonces por ese lado y me ha ido bien en el tema porque por ejemplo ahora ya estoy en el proceso de la selección chilena en la preselección entonces de a poco uno se va interesando más para nosotras como equipo es muy importante porque vamos a tener experiencias nuevas vamos a conocer un equipo totalmente competitivo que nos va a sumar mucha experiencia además que las chicas del equipo son jóvenes entonces esto va a formar un interés a la larga y ver a lo que pueden llegar el primer evento internacional de rugby que sucede aquí en Chilán es un hito es un hito que venga aquí a Chilán y no a Concepción primero que nada segundo que comparte la experiencia de un deporte que es uno de los deportes base de Australia y también muy bien que toda la gente que le guste el rugby que asista a un evento a esta envergadura o también la gente que lo quiera conocer que asista, que participe la invitación es que participen vayan a ver, a observar lo que es el rugby femenino van a hacer súper buenos partidos el día sábado a las 16 horas tienen que ir y observar que las mujeres tienen mucha fuerza y mucha energía y que aquí el rugby no es solo competencia sino que también hay muchos valores que se inculcan y se van a ver ahí dentro de la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!